¡Suscríbete al canal! Normalmente cuando hago eso, suelo liarme un poco, pero es que me necesitaba hacer esto. Estaba esta mañana, examinando tranquilamente con el móvil, y decidí meterme a Facebook un poco, a ver qué encontraba. Y bueno, había algo relacionado con el fandom de Free, y venían los típicos comentarios, ¿no? En la imagen, y la gente decía que si estas son las arenosas, que si lo son las otras, que no sé qué, que no sé cuántos... Y es algo que me tiene hasta los ovarios. Eso de que si las rinjaros son las arenosas, que si las macojaros son las arenosas. A ver, y quería hablar sobre ese tema, ¿no? En especial sobre eso. Y es que, yo opino que no hay ningún fandom que si estas son las arenosas o lo son las otras. Las arenosas, o sea, las arenosas no es el fandom de esas ship, no sé si lo estoy diciendo bien. Es la persona que mete mierda a la otra. Parad de decir que si las macojaros son las arenosas o lo son las rinjaros. Porque ningún fandom en... todos son arenosos. Es... habrá unas cuantas chicas que lo serán, y habrá otras, como yo por ejemplo, que pasarán completamente de todo. Entonces, ¿por qué coño tenéis que ir ahí a decir que estas son arenosas y las otras no? Porque eso, yo lo considero ir a meter baza, ir a meter leña. Porque si van diciendo eso, es normal que las del otro fandom se enfade, porque la están llamando arenosa cuando ella nunca ha hecho nada. Entonces se enfade y, pues al estar enfadada, también suelte algo malo sobre la otra ship. Y es que ir a ser una bola que crece, que crece, que crece, que crece. Entonces, si a ti te gusta el Mako Haru, ignora el Green Haru. Si a ti te gusta el Green Haru, ignora el Mako Haru. Ya está. Es que es así de sencillo. Y... y también está lo típico de decir que mi ship es la mejor. Es la mejor y la otra es una mierda. La otra no es una mierda. La mierda eres tú. Perdona que te lo diga, pero la mierda eres tú. Una cosa es que estás, por ejemplo, con tus amigas, que les gusta la misma ship que tú, y entre ellas, en privado, os decís, mira qué monos son, son los mejores, no sé qué. O qué coño, estáis entre amigas, en privado, ¿no? Que no podéis ofender a nadie más. Y, pues, siempre sienta bien, ¿no? Decir que lo tuyo es mejor. Pero, es a ver, en privado. Quiero ofender, si os metéis a Twitter, a Facebook, o vais a una persona de la otra ship y dices, la mía es mejor, la tuya es una mierda, pues, como he dicho antes, la mierda eres tú. Por ir metiendo baza ahí, a la otra persona. Porque así, se va creando una bola, una bola, una bola, y acaban ahí peleándose, Rinjaro y Makoharu, y, pues, pasan cosas como lo de... Por ejemplo, hace un tiempo, Kyoani, creo que se dice así, o la empresa que hizo el anime de Free, si no me equivoco, si no me equivoco, corregidme, por favor, me acuerdo que enseñó una imagen que le habían enviado con un paquete, sobre... bueno, para agradecerles sobre el Mokrin Haru, o algo así, y, bueno, las... bueno, lo enseñaron en la página, y se ve que muchas Makoharu se cabrearon, y le metieron... bueno, les insultaron y eso, y al final los otros quitaron la imagen. Y ahora no espero que no venga ninguna Makoharu a enfadarse. No es por meterme con ese fandom, ¿vale? Es un ejemplo, no conozco ninguno en el que las Rinjaro se hayan metido en algo Makoharu. Igual sí lo hay, ¿vale? Sí, seguramente habrá algo así, pero yo no lo conozco, ¿vale? Ese es el único ejemplo que conozco. Y... y por lo que voy diciendo, o sea... O sea, las... la gente que se metió contra... contra los staff, no sé qué, no sé cuántos, para que quitaran la imagen, les insultó y todo eso, o sea, son estúpidas. Y es que las estúpidas no son el fandom de las Makoharu, son las personas que se metieron ahí, y que fueron diciendo que por qué coño hace... por qué las coñas sacan la imagen, no sé qué, no sé cuántos. Tampoco que me enteraran muy, 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 muy bien de lo que pasó exactamente. Fue lo que fui leyendo por Twitter, igual me equivoco en algo, claro está. Y es que ya ahí vi un montón, un montón, un montón de mensajes diciendo que las Makoharu son arenosas. Y yo pensé, lo siento, pero no. No creo que ellas sean las arenosas. Creo que las arenosas solo son las personas que se han quejado. Que si igual hubiera pasado algo al contrario, ¿no? Hubieran puesto una imagen sobre el MOOC de Makoharu o algo así, seguramente hubieran habido muchos Riharu que se hubieran quejado también. Entonces, me parece estúpido quejarte y hacer... quejarte a Kyoan y todo así y hacer que quiten una imagen solo porque no es de tu OTP. Y eso iba a decir, vamos, resumiendo. Que a ti te gusta tu ship, pues te gusta. Que no te gusta la otra, pues que te la sude completamente. Que suben algo de ellas, pues pasas completamente de todo. Y ya está. Y cualquier comentario que vea aquí abajo, el de sé qué es mejor, el de cuánto es mejor, todo ese comentario que vea, que pueda ser ofensivo para otra ship, lo más seguro es que el comentario lo elimine. Porque no quiero mierda, ¿vale? No quiero aquí que se crea otra pelea. Así que fuera, ¿vale? Si tú eres Riharu, no vayas a meter baza a un comentario Makoharu, porque también he visto Riharu metiendo baza a... Y bueno, baza. O sea, metiendo leña, insultando a Makoharu, y también he visto a Makoharu insultando a Riharu. Y es como, pero, ¿por qué coño hacéis esto? ¿Por qué? Si solo crearéis más peleas y crearéis más odio. Y bueno. Voy a dejar el vídeo por aquí, porque solo me estoy repitiendo. Y por eso, si tenéis experiencias de este estilo y las queréis comentar, en los comentarios lo podéis hacer tranquilamente, siempre con respeto. Siempre con respeto hacia la otra ship, ¿vale? Así que, bueno. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que nadie se haya sentido ofendido por mis palabras. Y si se ha sentido así, pido disculpas. No era mi intención ofender a nadie. Y bueno, como iba diciendo, gracias por ver el vídeo. Like favoritos. Y adiós.